el tornillo para apretarlo para el aceite el baño aquí en la mano con eso no voy a aprender un tornillo para apretar el tornillo ahí está la mesa una llave para apretar el tornillo porque se le viene trabajé me desespero que estoy trabajando en el frate lo que pasa es que es muy envecioso el money al de enero no 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 hay que trabajar yo ya estoy cansado peso el aceite el aceite no pues échale pero la cazuela para cocinar algo usted nomás piensa en comer como tomo este no es como es tomo gallo no 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 como que que ya me ando era gallo enterra la basura no era para usted hijo que no pues no es que tu perro es inválido oye todo que eres que te anoche ese es para los gatos oye ese es bueno para la memoria gallo el papel no ese si quiera bueno para yo quisiera que fuera bueno para que tenga inteligencia miren que llave me daba para poner un tornillo es bueno para la memoria la otra vez a un gallo lo agarró un borracho ese lo metieron por allá y pues no se le invita entonces es para la memoria es bien que se acuerda pero no fue yo gallo oh no 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 entonces no es muy bueno para la memoria como no se acuerda eh pero no se acuerda oye estás queriendo decir que fue yo no te estoy contando una anécdota por eso por eso decía yo este ven quien sabe ya no te puedo contar una historia porque pero ya se cual es tu coraje mera cual es tu coraje mera mera no no ahorita estoy trabajando este tú chambéllale pero yo también pero también quiero una quiero una ahorita trabajo como ves no agarra un break agarra un break quiero un break aquí de frente de mega yo primero se trabaja luego se festeja yo por eso que veo a las once y media de la mañana hoy bueno entonces déjale sigo pues ya que es la buena que oye pues si tú ni estás presentando estas tenes a toles de cáscara que gallo era no hombre compad me hubieras dicho para traer sin pan no o el chocolate es el aceite que le saqué en la camioneta que que las pilas compadre las pilas eso ya parece oye pues bueno sabe que siéntese déjame trabajar vas a desvelar ese motor ese aceite no serve gallo por qué no ese no échale más sola no no se lo voy a echar sola se lo voy a echar solo porque está bueno gallo haz lo que tú quieras pero espérate porque me da no sé qué pestear solo y tú en changa yo pensaba que iba a sacar un vasito para invitarme un traguito o algo pues no no deja seguir trabajando mejor me da no sé qué y yo estar pesteando y tú en changa no papá pues ya lo mire